Luego de que el presidente Joe Biden explicara en un video dirigido a la nación el por qué renunció a la reelección, donde aseguró que tomó esa decisión en defensa de la democracia y para dar paso a voces jóvenes, Donald Trump afirmó que en realidad dirigentes demócratas de alto nivel, como Nancy Pelosi y Barack Obama, echaron a Joe Biden. Lo echaron entre Pelosi, Obama y otros. Parecían amables por televisión, apoyando a Biden, pero entre bastidores fueron brutales. Asimismo, Trump calificó este hecho como un golpe de Estado, señalando que los pesos pesados demócratas trabajaron en contra del mismo presidente. Creo que fue un golpe de Estado. No querían que se presentara. Estaban muy abajo en las encuestas y pensaban que iba a perder, afirmó el republicano, el cual también aprovechó para remeter contra la presumible nueva candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de quien dijo es una izquierda radical, no muy inteligente, y es que las tensiones entre estos dos candidatos van a aumento, donde por una parte Kamala ha expresado que el programa de los republicanos es un plan para devolver a Estados Unidos a un pasado oscuro. Donald Trump y sus aliados extremistas quieren llevar a nuestra nación de regreso a políticas económicas fallidas, a la lucha contra los sindicatos, a la vuelta a las exenciones fiscales para los multimillonarios. Además ha tachado a Trump como un peligro para ciertas causas sociales que ella ve como prioridad para Estados Unidos, como el aborto. Por su parte, el magnate llamó a Kamala, lunática radical de izquierda, y la acusó de estar a favor de ejecutar bebés con su programa sobre el aborto. La vicepresidenta quiere abortos en el octavo y noveno mes de embarazo, hasta el nacimiento, e incluso después del nacimiento, ejecutar de bebés, explicó Trump. Hay que señalar que esta postulación de Harris inquieta a los republicanos, pero los primeros sondeos y análisis preliminares apuntan a que la vicepresidenta tendría un mejor desempeño electoral que Biden y podría derrotar a Trump en algunos estados clave. ¡Gracias!